Los que hemos cantado en el pasado mucho, entonces espero que ya para esta hora ya reconocen las letras y cómo va la melodía. Vamos a poner todos de pie, vamos a empezar con una que se titula Distint. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 To be overcome by your presence, Lord.